Se trata de un programa virtual al que estudiantes y maestros podrán tener acceso en cualquier momento. Forma parte de un junte entre la organización Casa Grande y el programa del Fideicomiso para la Ciencia y Tecnología, conocido como Unidad de Control de Vectores. La misión nuestra es una de invertir, facilitar y crear las competencias que se necesitan para ayudar a adelantar la economía de Puerto Rico y el bienestar de los ciudadanos. Y en este elemento específico es que cae en la Unidad de Control de Vectores. Nuestro interés aquí es asegurarnos que ayudamos a que Puerto Rico y todos sus ciudadanos tengan una mejor salud. El programa tendrá guías para el maestro, actividades y material visual. El propósito es educación, el propósito es prevención, una educación para salvar vidas, obviamente, que estos jóvenes y estos niños se conviertan en sus comunidades, en embajadores para llevar información sobre de qué se trata el tema de los vectores, cómo hacemos prevención con estas enfermedades, cómo logramos que nuestras comunidades estén protegidas, que podamos evitar brotes de estas enfermedades y eso lo vamos a hacer a través de la integración de este tema en el currículo. El contenido virtual estará disponible 24 horas los 7 días de la semana y lo podrán usar a través de sus laptops, tablets o teléfonos inteligentes. El proyecto comenzará a implementarse a partir del mes de agosto. Esperan impactar cerca de 5.000 estudiantes. Los maestros que podrán implementar el programa recibirán adiestramientos. Desde San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24 7.